Antes de dejar Monterrey, después de dos días de promover la danza clásica, el primer bailarín Isaac Hernández visitó a los niños y niñas del Centro Capullos. La reconocida figura de ballet a nivel internacional convivió, jugó y platicó con los chicos que viven en este espacio dedicado a protegerlos del maltrato. Isaac fue invitado por Mariana Rodríguez, esposa del gobernador y titular de la oficina Amara Nuevo León, quien lo acompañó en el recorrido. En las fotos y videos se observa a los niños más grandes intentar hacer algunas posiciones, giros y saltos básicos de la danza clásica, guiados por el bailarín mexicano de ballet con mayor reconocimiento internacional. En una de las historias, Isaac ayuda a una niña a una posición en la que, levantando y estirando un brazo hacia adelante y una pierna hacia atrás, el cuerpo forma una línea estilizada. Al complicarse la posición, Isaac levanta a la niña y la hace prácticamente volar. También se le escucha dar un mensaje sobre tener un propósito en la vida. En su visita a Monterrey, acompañó a la Royal Ballet School, a quien convenció para realizar en la ciudad audiciones sin costo para los aspirantes. También dio clases magistrales y una conferencia que tituló Vivir con Propósito. Isaac voló este martes a la Ciudad de México para presentar allá el sábado la gala Despertares.